Hola, buenas tardes. Me da la impresión de que a medida que avanzamos en la tarde estamos yendo desde lo empresarial y superaplicado a lo molecular y difícilmente aplicable, de manera que les voy a contar nuestra investigación que parece más merecedora de los premios antinobel que de otra cosa. Pero bueno, yo se lo cuento igualmente. Tiene un formato un tanto extraño con respecto a otras presentaciones porque he cogido la presentación que he hecho para la justificación que he tenido que hacer este año ante el Ministerio del Proyecto y entonces ahí he puesto las cosas de los artículos y todo esto porque no se exigían específicamente a resultados, pero bueno, yo les voy contando. Ese es el equipo que trabajamos con una parte muy estable que es formada por dos profesores titulares y después con Carlos Álvarez y otros profesores más a tiempo parcial. Nieves León que trabaja en el hospital y es un poco nuestra conexión con el mundo de los pacientes y en el mundo más real. Y luego dos becarios, una investigadora contratada. El título del proyecto es Procesamiento Morfológico de Palabras, Técnicas Conductuales, Electrofisiológicas y Pacientes Agramáticos. De lo que va este proyecto es de, precisamente a través de esas técnicas conductuales electrofisiológicas y después viendo la aplicabilidad en los pacientes en ciertas patologías, es de tratar de conocer cuáles son las pistas que utilizan los comprendedores, las personas que manejan lenguaje para comprenderlo, bien lenguaje hablado, bien en la lectura, para saber cuáles son los límites morfológicos de las palabras. El español, pues aquí hay muchos lingüistas, hay algunos lingüistas, saben que el español es una lengua morfológicamente rica, las palabras suelen ser complejas morfológicamente, estar formadas por un morfema, varios sufijos, etc. Y no hay ninguna pista en el lenguaje escrito ni en el hablado que nos indique dónde empiezan y dónde terminan esos elementos morfológicos. Realmente los morfemas son elementos lingüísticos que están cargados de significado y a partir de los cuales podemos, si descomponemos la palabra en esos elementos, luego acceder al significado completo de la palabra componiendo los significados de los elementos morfológicos que la componen. Entonces, uno de nuestros objetivos es, a través de técnicas básicas de tiempos de reacción y de potenciales evocados, potenciales relacionados con eventos, registro electroencefalográfico, ver en qué medida podíamos detectar diferencias entre distintos elementos morfológicos de las palabras. El primer objetivo es esa identificación de los morfemas, el segundo era poner en relación los aspectos morfológicos de las palabras con una variable que se llama edad de adquisición, que es una variable que en psicolingüística está dando mucho éxito en los últimos tiempos y que representa simplemente la antigüedad de la huella de memoria de los elementos léxicos que están almacenados en nuestra memoria. Nosotros queríamos ponerla en relación con la morfología porque nos daba la impresión de que en palabras derivadas, pues si esas palabras son morfológicamente regulares, van a estar gobernadas por un procedimiento de comprensión y de producción que está gobernado por reglas de composición y de descomposición y entonces la huella de memoria va a tener poca importancia o la antigüedad de la huella de memoria va a tener poca importancia en ese tipo de palabras, pero sí va a tener mucha importancia en aquellas palabras que son morfológicamente irregulares porque esas sí deben estar representadas en la memoria de manera completa, global, de tal manera que uno tiene que acceder a la memoria directamente para recuperar palabras como anduve, que no se atienen a reglas de composición morfológica y entonces queríamos probarlo con ese tipo de estímulo. Y otra parte, la última parte del proyecto es un poco más aplicada y se quería ver en ciertas patologías o ciertos déficits también del lenguaje, queríamos ver si, por ejemplo, en pacientes que tienen una especial problemática para producir lenguaje y sobre todo en lo relativo a establecer las concordancias dentro de las oraciones que producen, a producir los elementos funcionales de la oración, estas palabras de clase cerrada, los sufijos, etcétera, y las concordancias, como son los pacientes agramáticos, que son pacientes que han tenido una acción de cerebrovascular en el lóbulo frontal inferior izquierdo y eran un campo de pacientes que a nosotros nos interesaba especialmente para poder producir, por ejemplo, tareas de evaluación que permitan enmarcar muy claramente dónde empieza y dónde termina ese problema, a qué se refiere ese problema de concordancia, si tiene más que ver con el género, con el número, con la producción de tiempos verbales, etcétera, etcétera. Les cuento alguna investigación puntual para que vean un poco qué es lo que hacemos en el laboratorio. Esta es una investigación hecha con potenciales evocados, con registro de EG y con búsqueda de fuentes y aquí lo que tratábamos de ver es con pares de palabras, con una técnica de priming en la que hacíamos variar solo el género de la palabra, manteniendo la raíz, lo comparábamos con otros pares de palabras muy asimilables a los primeros, donde había el mismo tipo de solapamiento ortográfico entre las dos palabras pero ahora lo que variaba es el tipo de relación que mantenían las mismas, es decir, si arriba es una relación de flexión abajo no es exactamente una relación de flexión, sino más bien de derivación porque ha cambiado el significado de la palabra de alguna manera, son dos palabras derivadas. Y con este control muy perfecto de la ortografía porque, claro, es muy difícil separar lo ortográfico-fonológico de lo morfológico, dos palabras que se relacionan morfológicamente se relacionan también ortográfica y fonológicamente en la mayoría de los casos. Estos pares nos permitían eso en español y lo que hacíamos aquí era después buscar fuentes, buscar los generadores neurales que producían la presentación de estas palabras respecto a estas otras y encontramos fuentes distintas para ambas, atendiendo a que respondan a dos relaciones morfológicas también distintas. En esta otra investigación del proyecto que ya arrancó en 2010, y esto es de las primeras cosas que hicimos, lo que veíamos era la posibilidad de encontrar diferencias entre la comprensión del género, digamos la identificación del género en palabras marcadas, que llamamos morfológicamente marcadas porque acaban en las terminaciones típicas de OA en español, frente a otro tipo de terminaciones que también determinan género porque ON es una terminación de masculino habitualmente. Hicimos un recuento en textos escritos y en el 85% de los casos me parece ON es masculino y AD es femenino, por ejemplo. Pero claro, esta es una terminación mucho más opaca, llamada más opaca porque es mucho menos frecuente que la otra, por ejemplo. Y lo que veíamos es que, bueno, dividíamos esto en regulares e irregulares, es decir, poníamos el muro frente a la moto, por ejemplo. Palabras regulares frente a regulares y veíamos que eso producía un impacto mucho mayor en las palabras regulares que en las irregulares y que estas además producían tiempos de reacción mucho más largos en una tarea de decisión de género. Lo que vimos también es que en ese tipo de palabras los participantes identificaban el género de la palabra superficialmente a partir de la marca, mientras que en estas otras no se basaban tanto en la marca sino que necesitaban el apoyo de un determinante para reconocerlo. Era una tarea de decisión de género en este caso, repito. Aquí lo que hacíamos es en tareas de escritura. Esa es una técnica que utiliza Carlos Álvarez mucho y que lo que mide es la transición desde que tú levantas el bolígrafo hasta que lo pones en... Cuando escribes una palabra, desde que levantas el bolígrafo en una letra, la transición hasta la siguiente letra, los tiempos de transición, que son de milisegundos. Pero que permite ver si esas transiciones son mayores cuando el que escribe está en un límite de sílaba o está en un límite de morfema incluso. Y medíamos ese tipo de cosas y veíamos que eso es sustantivo para la escritura también. Es decir, que los procesos morfológicos, que pueden ser procesos muy centrales, muy relacionados con el significado, se observan también en tareas muy periféricas como son las de escritura. Bueno, eso derivó en una tesis doctoral presentada en este curso pasado dirigida por Carlos Álvarez y en una publicación. Este experimento se hizo en francés. No voy a entrar en esto porque me va a llevar tiempo y es simplemente aquí colaboramos con una profesora de la Universidad de Swansea, que es Cristina Izura, y trabajamos en esta cuestión de la edad de adquisición en relación a la morfología, haciendo experimentos de decisión lésica y de naming. Ella acaba de pasar un semestre sabático aquí en la universidad. Hemos hecho experimentos en relación a otra cosa muy interesante, que es mucho más divertida, que son las diferencias entre hombres y mujeres en cuanto al procesamiento morfológico. Parece que las mujeres funcionan mucho más utilizando su memoria, yo me lo creo intuitivamente, y los hombres funcionan más por reglas, por la utilización de reglas. Entonces trabajamos con compuestos tipo pisapapeles, transparentes y opacos, bueno, ahí no sé de cosas. Eso está sin analizar todavía. Y finalmente, lo más aplicado que tenemos es este estudio que estamos haciendo con 10 pacientes aramáticos, comparándolos con 10 pacientes anómicos. Esto lo estamos haciendo en la Universidad del Rosario en Colombia, con una exalumna del máster de neurociencia de aquí, que como no pudimos encontrar los pacientes en el hospital universitario, que es con quien teníamos el convenio y demás, y esta alumna, además era logopeda, nos facilitó esto, que nos ha proporcionado datos muy interesantes. Hemos podido hacer una serie de cuestionarios, de evaluación de estos pacientes, de concordancia gramatical en género, en número, en tiempo, para validar una hipótesis que se llama la tripruning hipótesis, que es la hipótesis del árbol podado. Es una hipótesis muy chonskiana, que lo que viene a decir es que en el árbol de producción de los elementos morfológicos, de las oraciones, los agramáticos van a tener el problema en un determinado punto y cuanto más abajo esté en ese árbol, más grave va a ser el problema que van a tener. Nosotros hemos probado que esos pacientes, si lo ponemos más adelante, esos pacientes tienen sobre todo problemas en el tiempo verbal y no en nodos más altos de la producción, como los que se refieren a la categorización de género o a la concordancia de número. En el hospital universitario no encontramos pacientes agramáticos, pero sí encontramos a una paciente que nos interesó muchísimo y hemos hecho un estudio de caso único, que es una paciente con un problema de output en el buffer de output fonológico, es decir, justo en la operación que se encuentra antes de la articulación de la palabra. Y esta paciente tenía especiales problemas en repetición de palabras, en denominación de dibujos, en repetición de no palabras y no tenía ningún problema en lectura. Y hemos basado la evaluación porque eso es un caso rarísimo, normalmente los problemas de lectura se dan junto, en la fase de conducción se dan junto con problemas también de denominación, de repetición, etcétera, etcétera. Y en este caso no, y entonces hemos hecho toda una evaluación basándonos en un modelo de caramasa, etcétera. Y luego la misma paciente, trabajando con neurólogos allí en el hospital, con el profesor Enrique Enríquez y con el profesor Llabrés, coincidió con que decidieron hacerle un tratamiento con estimulación eléctrica transcranial y esta es una estimulación de baja intensidad y lo que se hace es, en estos casos en los que el ACV se ha producido en el hemisferio izquierdo, esto era frontotemporal, la lesión, y aquí lo que ocurre en estos pacientes es muy interesante, porque lo que ocurre en estos pacientes es que habitualmente dejan de operar con ese hemisferio y las áreas perilesionadas que no están dañadas también dejan de operar. De manera que se hace, es como cuando teníamos aquello del ojo vago de los niños pequeños, que le tapaban el otro ojo para que empezara a funcionar. Bueno, pues aquí ocurre un poco lo mismo. Se daña un área más o menos grande del lóbulo frontal o del lóbulo temporal izquierdo, pero las áreas de alrededor también dejan de operar, porque se destruye la conectividad, claro. Y entonces empiezan a operar para el lenguaje con el hemisferio derecho, con el área contralateral opuesta a esa. Ocurre que este hemisferio no está preparado para esto y la eficiencia es nula. Y entonces en la estimulación eléctrica lo que se hace precisamente es colocar el ánodo aquí y el cátodo aquí, o al revés, no recuerdo cómo es el que produce. De tal manera que la estimulación eléctrica del ánodo produce inhibición y si hay algún físico aquí producirá inhibición, es que nunca recuerdo si es el ánodo o el cátodo. El ánodo y el cátodo produce estimulación, produce lo contrario, es decir, la corriente entra por un lado, sale por el otro y produce inhibición de este hemisferio y facilitación al revés, produce inhibición en el derecho y facilitación del izquierdo. De manera que en un tratamiento de un mes se hizo esto, se estimuló la producción del hemisferio izquierdo y nosotros hicimos todas las pruebas de evaluación ahí del lenguaje con distintas tareas y efectivamente la mejoría fue bastante brutal y muy importante. Y eso se registró con tareas de lenguaje y también con eje cuantitativo que lo que hace es utilizar medidas de coherencia intra e interemisférica y lo que se observó es que en medidas anteriores y medidas posteriores la coherencia interemisférica aumentaba muchísimo después de la estimulación magnética. Bueno, eso está para publicación. Tenemos una primera revisión. Bueno, yo creo que se puede asumir... Ya estamos fuera. Esto es una investigación que estamos haciendo con niños TDAH, con hiperactivos, pero no es puntualmente morfológica. ¿Cómo contribuye su investigación, etcétera? Creo que desde el área de la psicología, específicamente del área de la psicolingüística, podemos colaborar en distintos ámbitos ahora para el tratamiento de la salud y la reeducación en determinados déficits también de aprendizaje, etcétera, etcétera. Y creo que es muy importante. Creo que desde el ámbito de NeuroCog, también del pequeño laboratorio que tenemos aquí, podemos ayudar muy mucho a que eso sea así, a que haya transferencia y comunicación entre hospitales, psicólogos, lingüistas, ¿por qué no? Y podemos todos ayudar en esa... Sobre todo utilizando técnicas de neuroimagen, electrofisiológicas, de estimulación y demás. Y nada más. Esto es todo. Gracias.